1, 2, 3, ¡come on! Pues hasta hoy vamos a ir a dar una ruta en la Moto Toys Vamos a ir a dar una ruta en la Moto Toys Unos amigos en un racer y otros también en... ¿Están listos al video? ¡Lo esperen! Aquí en la moto se encuentra la moto de la carretera vieja Hacia Santa Teresa Cuando gusten raza Ponganlo de acuerdo y realizamos otra Seguimos aquí camino a Santa Teresa Allá a ver si agarramos una ruta flea Porque nos dijeron que para acá hay una ruta chingona Que está mamadona, entonces vamos a ir a parar para allá Aquí viene mi hermano Mi carnal Félix Allá atrás viene pero una cuatrimoto Una ruta chingona No, un poquito, ¿verdad? No, es poca ruta, pero una ruta mamadona ¡Agua! Allá se puede ver el frío de la patrimonía Allá se puede ver el frío de la patrimonía que raza? todo viernes arremangame ching bueno observar como hay un pichico chinero a ver que día nos damos una chancita para venir a limpiar para acá para estos lados y al cabo de aquí de aquí queda cerca el basurero lo podemos traer para acá para este lado ahí viene la cuatro plaza que vivimos ahí viene nuestra ella no le puede dar recio porque trae trae tres niños pequeños entonces sí ella tiene que ir con más precaución hicimos hicimos una parada porque estamos esperando al racer estamos esperando al racer se pararon a poner música a la plebada esperemos ahorita que lleguemos al lugar les guste el próximo el próximo de vídeo el próximo vale aquí andamos plebés dando las pichas rutas y ahorita vamos a ir a santa teresa a una tequilera a ver si les agrada así es esperen otro vídeo plebés bien en merguisa plebés se alcanza a ver todo se alcanza a ver todo se alcanza a ver todo llegamos al mero lugar llegamos al mero lugar desfixinado la cárcel es pacalisco y acá van a entrar y la cárcel es pacalisco ¡Gracias! 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 ¡Estamos viendo eloral la patina! ¡Aca vienen los ojos de la sucha! ¡Nosotras andamos hasta en la motusoy! ¡Cai no ir! Para cuando gusten venir a rutear, gente, acá por estos lados. Está perrón, está perrón, está fachera. Para cuando gusten venir para acá, raza. Acá es Santa Teresa, Jalisco. Ahorita vamos a enseñarles una fotito de la iglesia. Aquí es la iglesia de Santa Teresa. ¡Échale, échale! ¡Me pepeaste la mojadera, vamos! ¡No, güey! ¡A mojarla! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Qué se dice? Ahorita hay una raíz. Aquí hay una, hay una noria, raza. Aquí hay una noria. ¡A la verga! ¡Venga, a echarnos un baño! Un baño aquí. Para que chequen. ¡No, sí, sí, sí! ¡Fa cuando gusten venir, raza! ¡No, a mí no sale de los chiantes ni pocas, ¡no! ¡No, no, no, no! ¡A la verga! ¡A la verga! Hace rato nos metimos a uno de estos... ¡Aguas con las vacas! ¡Aguas con las vacas! ¡Pídenle, pídenle! ¡A la verga! 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 ¡Nos encontramos con un ganado que nos impidió el paso para estos pinche charcos mamalones! ¡Ahí anda mi cuñado y su novia, mi carnal Félix! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a hacer un tour, el tanque de gasolina yo lo tengo full, ven Hey yo, Mexico check Clomiso la 33.15 Tomascha ya de mi carnal, alguien aquí No hay tantos lodos en los primeros dos. 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 Dice, señor del buen camino, haz que lleguemos a visitarnos a nuestro destino. Es hora que se repite en tres meses. Entonces, sí, les deseo que se convierten en un adiós. Bueno, gente, ahora sí damos por terminado este video. Ya venimos bajando del cerro. Y pues ya. Fue todo por hoy. Fue todo por hoy. Esperemos que haya de su agrado, les guste. Compartan, suscríbanse y activen las notificaciones para que estén al pendiente, estén al llavazo de cada videíto nuevo que subamos. Saludos. Saludos, gente. Apóyennos. Apóyennos. Acá. Apóyennos. Gracias.